Si quieres plegar a Maléfica, necesitas cuatro cuadrados negros. Maléfica. Aquí vamos a trabajar con cuadrados bicolores, que podrían ser de papel charol o de este tipo de papel que es mate. Vamos a comenzar primero con el báculo, porque el báculo de Maléfica es parte de su magia. Y nosotros vamos a utilizar esa magia para ir haciendo la figura. Qué montaña, parece una montaña donde viven Maléfica. Al abrir, tenemos una cicatriz y llevamos los lados a la cicatriz. Un báculo de mago o de bruja, pues viene a ser como una enorme varita mágica. En realidad sería un palo mágico. Bueno, habíamos hecho una cometa, pero es que ahora estamos haciendo una recometa, porque el báculo es delgado. Y aún vamos a volver a hacer una recometa. Si el papel fuera muy fino y tú te crees capaz de hacer algo todavía más delgado, pues a lo mejor podrías doblar una cuarta cometa, que esto ya sería mucho. Pero nos vamos a conformar con esto y vamos a cerrar. Si queremos hacerlo con el color hacia afuera, mirad. Ya tendríamos arriba, pues esa especie como de piedra luminosa que tiene. Podemos dejarlo así. Venga, lo vamos a dejar así. Este sería el báculo de Maléfica. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a hacer el cuerpo. Va a salir de aquí. Para el cuerpo tenemos que hacer exactamente lo mismo. Doblamos primero en forma de montaña, abrimos y hacemos una cometa. Vais a ver que para hacer a Maléfica casi todos son cometas. Así que no cometas el error de enfadar a Maléfica porque puede enfadarse contigo. Bueno, aquí mirad que tenemos como una especie de cara y un gorro, pero estamos haciendo un cuerpo. Era una idea, por si queréis hacer algo en forma de, no sé, de brujo, de bruja. ¿Veis que he doblado esta esquina? Pues al darle la vuelta, este va a ser el cuerpo de Maléfica. Ahora necesitamos que este papel se corte él solo en cuatro. Deberemos doblar, doblar y cortar. Ya lo tenemos. Y ya que estamos, pues vamos a conseguir que este, por ejemplo, también se corte en cuatro porque lo vamos a necesitar. Ya está. Conseguido. Bueno, pues ahora es muy sencillo porque con todos los cuadrados tenemos que hacer exactamente lo mismo. Vamos a empezar con los brazos. Doblamos así. Y ya tenemos una cometa. Pero es que ahora, una vez que tenemos la cometa, desdoblamos. Llevamos esta punta arriba. Pues más o menos, no hay una distancia. Y al volver a cerrar, vais a ver que se forma un brazo y una mano. Vamos a ir poniéndolo aquí. Hacemos lo mismo con este otro. Doblamos una cometa. Abrimos, doblamos este poco hacia afuera. Y al volver a cerrar, tenemos el otro brazo. Vamos a darle pegamento. Vamos a ver si ahora, como por arte de magia, podemos convertir esos cuadrados en cometas ya están pero creo que vamos a necesitar recometas ¿y cómo eran las recometas? pues muy fácil cogíamos la cometa y volvíamos a doblar otra vez, ¿no recuerdas? cometa y recometa porque con una recometa afinamos mucho la cometa y la vamos a cerrar a ver qué tal vale espera, las demás las vamos a hacer con magia perfecto pues ya lo tenemos muy bien, estos son los cuellos que tiene Maléfica y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer bueno, pues ahora necesitamos necesitamos empezar a ver cómo va a ir la figura vamos a ver de aquí podemos sacar la cabeza pero lo más interesante lo más curioso de Maléfica es ese tocado que tiene con unos cuernos y para eso vamos a necesitar partir otro cuadrado grande pues venga partimos otro cuadrado grande ya sabemos cómo ya está y hay que hacer algo con ellos bueno, pues con esto hay que cortar uno en cuatro como esto ya sabemos que se hace por arte de magia directamente vamos a convertir este cuadrado en un cuarto de cuadrado ya lo tenemos bueno, pues empecemos con él doblamos este en forma de montaña nada más vamos a doblar la cabeza para la cabeza como la vamos a hacer blanca hay que doblar al revés ¿veis? doblamos primero una cometa ahora doblamos otra cometa en el otro extremo y por último vamos a llevar las dos puntas al mismo sitio que es esta unión entre esquinas aquí va la tercera y aquí va la cuarta se juntan en ese punto al dar la vuelta vais a ver que así es un poco más corto de aquí y un poco más largo de abajo bueno, pues esta es la manera en la que debemos colocarlo y ahora vamos a pegar esto encima muy bien y ahora nos quedan solamente dos recometas que vamos a hacer a la vez podemos hacerlas de una en una pero como hemos cogido tal práctica podemos hacerlas a la vez hasta aquí pueden ir juntas pero ahora ya tenemos que separarlas una recometa y vamos con la otra muy bien ahora aproximadamente a la mitad aproximadamente vamos a doblar metemos el dedo doblamos así en ángulo y luego volvemos a doblar hacia afuera vamos a tratar de imitar el mismo doblez poniendo esta otra recometa justo al lado por aquí doblaríamos como la primera porque lo importante es que las dos sean lo más simétricas posible y cuando hemos llegado aquí tratamos de hacer el mismo doblez con el mismo ángulo hacia afuera sí ahí lo tenemos ahí lo tenemos muy bien y ahora vamos a unir vamos a dejar que este lado descanse en el interior y este otro también le damos pegamento unir 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 Y ya tenemos la cabeza tan característica de Maléfica. Ahora vamos a pegar todo. Pegamos la cabeza. Y le podemos poner el báculo. Pegamos el báculo. Vemos que se sujeta. Le podemos poner el báculo si queremos. Y como regalo, si os apetece... Tendríamos el cuervo. Incluso podemos hacerle las alas. Tendríamos las alas. Hacia atrás como si estuviera volando. Como más os guste. ¿Qué maléfica es esta Maléfica? Aunque en realidad no lo parece tanto.